Yo Le puse empeño a las cosas que siempre quise Y aunque no las tengo hoy por hoy son días felices Aho camino sin creer en directrices Ya que mi único lugar es el que mi gente elige Sigo con lo mío, las mismas calles, los mismos líos Aunque no hablo de barrio es donde he crecido Recuerdos buenos y malos como todos Creciendo a base de palos sin hincar los codos Ahora que tengo 17 no espero cambiar Solo cambiaré por empleo y jornada laboral No que va, que va, no te equivoques Veo lo mismo con diferente enfoque en mi realidad Matando por lo mío si hace falta Días de cruces, de cables y noches de calma Me ahorro la rutina, futuro en décimas Más por saber que saber por querer más Horas por minutos, minutos por segundos Cambiando mi mundo, moldeándolo a mi gusto Me frustro, sigo el rastro, pongo el peño a mi texto Si jode no me arrastro, estoy luchando por esto Mi día a día es sencillo, incluso molesto Se basa en escribir y no existir por un tiempo Si solo es lo mío, con lo mío estoy contento Más para afuera que de barrio para adentro Lo que nunca hiciste nadie lo hará por tío Eso me decían de peque pero no me lo creí Más lejos de trabajo, digno que de delinquir Tengo mucho para dar y muy poco para exigir Yo me identifico con mi gente Chavales sin dinero pero con alma de noble Pisando el pavimento fuerte Buscando más allá si la suerte no nos corresponde Queriendo a poca gente, odiando a mucha otra El que calla otorga por eso no abre la boca Hablo de lo que pienso, nada tenso, idiota Pocos están detrás pero echándole pelota Buscando más allá si la suerte no nos corresponde Buscando más allá si la suerte no nos corresponde Buscando más allá si la suerte no nos corresponde Buscando más allá si la suerte no nos corresponde Buscando más allá si la suerte no nos corresponde